Sola creo que no hay ningún Bowser tan bueno aquí que llegue a Top 8 o en este caso al Summit. Creo que nunca he visto un Bowser en Top 8 más que la vez que D.G. lo ha usado. Es cierto, D.G. usa Bowser. Lo ha tirado ocasionalmente así random. Me sorprende que no lo use más que Dombito, como te había mencionado. Bowser está posicionado muchísimo más alto que Dombito en el tier list, especialmente del último update. Bueno, vamos al siguiente game. Estamos en Loser Final. Messier L. Cat contra Shang. Chocoyo le manda saludos a Shang. Vamos, Shang, dice. Ahí pregunta Pastanasi. Vamos, Fijim. Get at the gym. Fijim. Bueno, aquí estamos viendo L. Cat en el siguiente juego después de haber perdido contra Sean. Saludos hasta PR. Hay niveles en Honduras. Aquí dicen que Ranger comenta peor que Simpai. ¿Cómo así? Pero ¿sabes qué? Ranger es Patillo. Pero ¿cuál es? Pastanasi, no sé quién es, pero saludos a Pastanasi. Pero ¿sabes cuál es? Gracias, amigo. ¿Cómo así? ¿Sabes cuál es el dato curioso? Que al menos estoy participando en el Summit. Ah, está Salty. Ranger se puso a Salty. ¿Cómo así? Ey, ey. Yo no estoy Salty, yo solo abro con verdades, ¿verdad? Y aquí dice alguien. Bueno, Elías está comentando o preguntando. ¿Sabe o no sabe? ¿Cómo así? Venía comentando. Vamos, Sean. Legacy, saludos hasta Puerto Rico. Ese es el poder de la vida. El señor Sean Fox Furro es el que está esperando en Grant. Qué buena esa con Cy B. Uy, se fue Trade. Bien, Lecat. Hay alerta de Virgo de Lecat hacia Sean. ¿Qué está pasando? Lecat and the fire. Es verdad es que Laszlo como elevado. Mira, mira, me llega. Me llega. Sangre nueva. Dijim, Laszlo. Honestamente, Laszlo, Dijim. Duró más, porque es Luzer Final, Pesta, o Winner Final. ¿Qué es? Luzer Final. Ese Virgo está calientito. Uy, excelente forward throw de parte de Sean. Aquí me dicen que yo no diga a los Virgos porque solo lo digo yo. Uy, ¿qué pasó ahí? No me dis cuenta. Cuando me das a corte, Sean explotó. Yo tengo un reto para Paul. ¿Quién es Pooter? Yo veo Captain Poot. Captain Pooters es el hombre de los clips. Vale, al menos está sirviendo de algo, Pooters. Ey, Riker, ¿cómo vas a andar hablando de clips y subir clips contra la CPU en Twitter? Ah, lo que. Ey, 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 ey. Lo descubrieron. Bueno, si quieren comprobar eso, vayan, búsquenme en Twitter. Aquí quieres que te saludemos, disculpa. Y pruébenlo por ustedes mismos. A ver si es cierto. Yo digo que van a ir en a Ranger. Yo digo, ¿quién comentó eso? A Klo. ¿Quién te van a saludar? Klo dice que va a practicar su velocidad. Bueno, Klo. Dicen que Klo practica su velocidad en casa. Estaba diciendo. ¿Cómo practica Klo? La velocidad en casa. Yo practico mi velocidad con King K. Rool. Es que qué feo. No entiendo ese rebane de Twitch, lo siento, no comprendo. No es un rebane de Twitch, va a ver con su velocidad. Rebane de Poké. Te voy a contar la historia. Yo soy mayor que Puebla, eso lo aclaro. Te voy a contar la historia de ese rebane de velocidad. Un día estábamos hablando en nuestro chat de PJ. Bueno, me sorprende que CJ no lo sepa. Estaba practicando. Yo estaba practicando mi King K. Rool para ver si podía mejorarlo, a ver si podía tener mejores resultados. Para que ya no lo hagan zapatos, te hicimos en el torneo. Por eso, yo tenía mi problema con saber el frame data de King K. Rool para saber cuándo accionar o no después de un ataque. Entonces, utilicé, o sea, usé bad wording. No me expresé bien porque en vez de decir, estoy mejorando el movement. Te viste como es tu, Rool. Dije, estoy practicando mi velocidad. Él es veloz, el Rayo McQueen. Pero me da risa que justo... Ahí no lo dejan morir, Mario. O sea, te agarran en el grupo mal parado. Pero justo después de ese comentario, viene Klaw, agarra Twitter y publica una foto de Rayo McQueen con el caption I am speed. Es que Klaw es el creador de... ¿Cómo así? Dice Pasta Nazi que subí videos contra CPU y los perdiendo. ¿Cómo así? Bueno, subo contra CPU porque contra con él es más fácil. ¿Cómo así? El TikTok, el TikTok. Dice Klaw, la velocidad de Ranger es inigualable. ¡Uy, le ca! ¿Qué pasó? Mira, me toca practicar contra los CPU porque contra ese es muy fácil. El CPU me da más batalla. ¿Cómo así? El CPU nivel 2 le da más batalla que Klaw. ¿Cómo así? Es Easy Money con Klaw. Mejor juega contra el control desconectado. ¿Cómo así? Hombre, ¿cuál paga? Juego con un solo Joycon le ganó a Klaw. ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué increíble! Ese Air Dodge le salió caro. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Sight V de Wolf le hizo el spike! Bueno. Bueno, ese Sight V de Lekat le salió muy bueno y muy caro a Sean. Ese Sight V fue increíble. No pensé que fuera a ser eso. Catástrofe para Sean ahí con ese spike. En un porcentaje bastante bajo. ¡Míralo! No le salió. ¡Dale, Sean! Sean, top 9, torneo de Centroamérica contra Lekat, quien se ha ido invicto prácticamente después de la primera en Pulse y solamente una perdiendo en Winners para poder venir acá. Anda loco ese gato. Es luna llena. ¡Cuidado! No le puede hacer el extra. Buena de parte de Sean quiere agarrarlo. No lo logra matarlo bien. ¡Cuidado con ese Sean! ¡Cuidado! ¡Desapareció el hacha! ¡Elicantropo and on fire! ¡Como así! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, Lekat. Ten cuidado con esos proyectiles. Paul, ¿el consejo para Sean? ¡Uy! ¡Excelente! Paul, ¿el consejo para Sean? Que cambie el player. No, en serio. Yo creí que iba a hacer más hachas. Es que no están funcionando las hachas. Más hachas. Él le ha dicho a Sean a las hachas. No puede hacer nada ahí. Lo siento. Sabería y un Paul no aplica. Sean, tira a alguien más, Sean. Es que en este juego, o sea, Sean no tiene tanta ventaja contra Wall. ¡Ve con mi Paul! ¡Más hachas! Mauro, ya que estás aquí cerca. Mauro, ya llegaste a San Pedro. Tu hermanita, la Furra Randel, está en Grand Final. ¡El Furro! Dice Captain Puder, Money Match de Ranger contra Clau. Money Match. Mejor que me pague. Para las personas que nos están viendo, este es el torneo de los 20 mejores de Honduras. Dice Clau que te reta la Money Match usando a su main Shulk. Este es los 20 mejores de Honduras y estamos en los últimos tres mejores. Entonces, que está en Sean, quien ganó primer lugar en Tegucigalpa en el torneo. Después de luchar contra Ed, quien también estaba ganando fuera del país. Y ahora está contra Lecat, que nunca lo hemos visto en un tipo de Grand Finals en estos torneos. Pero ahora tiene el chance. Y el top 1 de San Pedro Sula de Legacy está ahorita en la final esperando a quien va a ser el ganador acá. Randel solo está sentado en el trono. Furro esperando a su oponente de esta Loser Final. El Avatar no estaba esta vez. El Avatar cuando mal lo necesitaban desapareció. Cuidado. Yo me hubiera dejado pegar por ese cruz. También, por esa cruz hubiese sido ventaja más bien para Lecat. Para el recovery, ¿verdad? Está fuera de Sage. Bueno, vamos a ver si Shang logra hacer lo suyo. Pero Lecat lo está haciendo, perdón, Lecat lo está haciendo súper bien con ese lobo. Anda loco ese lobo. Buen grab, lo espera. Downtrow lo sigue. Conecta bien, cruz y pico. Excelente, qué bien. Usa Shine para protegerse. Shine usando Thether Grab. Down tilt a down tilt. Uy, Pumerang. Hacha, cuidado. Uy, vaya la Holy Fighter. ¿Cómo tiene medido eso? Se va a agarrar. Bueno, B está en el stage de nuevo. Uy, qué bien. Logró esquivar con un spot 2, ese smash attack. Esto es un best of five. Y yo a veces miro a Sean quedarse tranquilo para leer el juego. ¿Lo ves? Por ratos está calmado. Vamos a ver qué quiere hacer este loco. Uy, casi. Va el hacha, cuidado. No logró conectarla. Si esa hacha lo conectaba, fijo, murió Lecat. Fíjate que el novato es el que castiga. Porque todo el mundo sabe que a Lecat le encanta recuperarse con Saipi. Pero el novato es el que lo estaba castigando. Y cuidado que puede perder. No funciona más hachas. Yo las haría. Pues en un momento va a apagar el escudo. Se fue. Backthrow. Backthrow. No se fue. Quiero que soltó el DI. Soltó el DI. Acuérdate que igual, Sean es el dios de los altos porcentajes. Money Mass de Ranger contra PC nivel 5. ¿Cómo así? Y pierde. Bueno. Saludos a Michi. No sé quién es, pero saludos. Dime, dime. ¿Quién puso ese Money Mass contra la CPU? Clau. Bueno, es que no. Ah, no. Corrijo. Pasta Nazi. No sé quién es. Bueno, Pasta Nazi. Bueno, yo creo que me imagino que prefiere el CPU que él. Me va a dar más batalla el CPU que él. ¿Cómo así? No sabes que es MK Leo viendo el stream. ¿Cómo así? MK Leo viendo si hay nivel en Honduras para venir al próximo torneo grande. No se fue LK. No se fue LK. LK podría irse. Está con 200. ¡Oh! Y fuera. Bueno, ya que tocamos el tema, o sea, no sería un... Saludos a Milonga. No sé quién es, pero saludos. Espero que no sea un rebane como el de Mo cuando llaman por teléfono. Saludos a Victoria. Este es Sech. Es el rebane de Clau. Este es Sech. Se fue Sean. Uy, llegó. El Vampire Killer lo salva de la muerte. Bien, haciendo el touch. Down till la down till. ¡Oh! No hizo nada. Se abrazaron. Se abrazaron. Se abrazaron. Un besito de amor. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hacha! Cuidado, casi le pega el tilt. Casi, casi. Se vende el basalma a la plataforma. Ya fue Belonada. Excelente, confirm. Uy, Sean podría agarrar esta match. Lo tienen alto porcentaje. Hace el grab. Forward throw. Lo quiere seguir, pero no. Quiere hacer un mixo para otro grab. No es suficiente. Lecat se recupera. Cae el aguantito del crucifijo. Está haciendo el salto, el mixo. Provocando el grab. ¡Oh! Está bien el up beat. Haciendo el mixo. ¡Uy! Casi, casi, casi. ¡Uy, se vende! ¡No! ¡Oh! Se vende, pero no castiga bien. Muy bien. Muy buen down smash. Aparte de Lecat. Lo va a hacer el punish. Yo hubiera hecho a Saibi. Muera suicidado. Me dice que A.K. Leo se ha sorprendido de la velocidad de Ranger. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo así? Mi velocidad es incomparable. ¡Uy! Dice de que vos, José, mejora a Murphy. ¿Será, será, será? Ambos están cerca. ¡No! ¡Logó a recuperarse! Era back throw, en mi opinión. Das attack de Shang. Están last hit, last talk. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Bamper Killer! Hasta aquí sentí ese pija. ¡Bamper Killer le quita last talk! ¡Gana este game! ¡Dale a J! ¡J! Saludos al amigo AJ, que nos está viendo ahorita en Twitch. El día de hoy, el día de hoy, estamos presenciando a Shang. Lecat. Yo no he hablado en serio. Lecat nunca lo había visto en una Grand Final, o en una Loser Final, en uno de estos torneos. Entonces, es sorpresa. Y lo está haciendo muy bien. Pero fue al principio. Sí, llegó a Grand Final, que es porque ganó Yucaba. Uno de los weekly clasificatorios para Sommetano. No, estamos hablando de torneo grande. ¿En Fusion o E? Torneo grande o Fusion, sí. Es raro, pero te digo, pero no le está haciendo mal. Está en realidad... Laquel Lecat no ha ido a varios Fusion en esta temporada. Cuestiones laborales. Esto de no ser millonario es difícil. Me refiero yo a que hay que trabajar para poder comer. No somos mantenidos como los ninis. No entendieron. Cero y Q de todos aquí en este cuarto. ¿Lo entendiste? Esto de no ser millonario es difícil. Hay que madrugar, hay que trabajar, hay que trabajar domingo. Se ocupan dos títulos para poder entender. Sí, hay fronteando ahí. Uy, bien el láser ahí. ¿Será que Shang va a ganar esto? ¿Será que Randle tiene miedo? Randle quiere que gane Lecat. Pasó con Ed. Pasó con Ed. Randle está rezando que Lecat gane porque Shang lo tiene de hijo esta season. ¿Cuánto tiene en esta season? O sea que Lecat ha ganado cinco. Nuestro amigo Mr. Chip de Smash, Rub, nos está dando la estadística. Mr. Chip. Mr. Chip de Rub, el hombre de los controles que ha estado controlando el stream todo el día. El hombre que ha estado, Trapambalina, controlando el stream junto con nuestro amigo Mario Durón. No, Mario Durón está jugando Friendly en vez de tomar fotos. Mario, le digo Mario, toma foto del evento hoy. Toma cinco fotos y se va arriba. Es que tengo una pasada. Qué buena esa. Holy Water Offstage a OP, qué increíble. Yo aquí. Y al mismo momento fue como, hey, 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 hey. ¡Latigazo! Aquí todo es para que no me escuche. Qué buena, Shang. ¿Dónde está, man? Ellos son indirectas, yo les digo a propósito. Que venga, Toma. ¡Uy, qué buena! ¡Excelente OP Reverse! Le quita la stop. ¡Vamos, Shang, vamos, Shang! Se puede hacer el comeback para que nos vayamos a Game 5 y nos vayamos mañana. Nair, Throw, excelente. Bueno, Falou, otro Nair a Throw, a Grab. Rodar es lo mejor. Recordá usar el Shine, recordá usar el reflector, LeCat. ¡Uy, mira, Shang! ¡Mira, Shang anda loco! ¡Oh! ¡Dentes! ¡Se fue! ¡Latigazo! Parece que Shang le hizo el 2-load, Alecá. Mira, yo te dije, eso le pasó a Eden en 10. Lo mismo le pasó a Eden en 10. Estaba controlando a la nave de Shang a los dos juegos, se dio cuenta que estaba pasando y le dio vuelta. ¿Eso sucedió allá? Randel tiembla de terror. Randel tiembla porque sabe que Shang llega, Shang le gana a la Grand Final. Pero yo no entiendo, yo no entiendo el peligro, bien de ya. Y Randel para llorar, me sé el tiempo ahora. Yo no entiendo por qué no usaría Shine contra el Richter, pues. Vamos al último game. Este es 2, ya van 2. De aquí sale el que va a Grand Final contra el maestro Furro, Randel Shawn Foxy. Yo quiero, yo quiero darle las gracias a Zaid, no me mintió el día de hoy. Zaid en todos los eventos grandes me dije, nada más, no te cagues, más. Hagámosla, me hagamos Best of Five. Yo le decía, más, no tenemos que ir temprano. ¡No te cagues! Este es hoy, hoy le digo, yo le digo, más, no te creo, le digo yo. Y al final, bueno, hagamos lo que es ahí, pero ya. ¡Qué buena! ¡Excelente! Un extra fantástico. Excelente. Vamos súper bien. ¡Ay, yo quebró! Eso quebró, hizo timeout. Ey, Dijime hizo timeout hoy. Mira, Dijime hizo timeout. Juanca contra quien también hizo timeout. Juanca y Shang, creo, si mal no me equivoco. Es que es juego de los top, pues. Hay suficiente nivel como para aguantar. Bueno, señores. Pregúntale, ¿quién es Papanazi? Pasta, ¿cómo se llama? Pasta. Es el sneak. Sácame sneak del grupo de WhatsApp. O sea, me pregunto, ¿quién se tomó la molestia? Que era otro cuenta de Twitch, solo para estar spameando en el chat. Saludos a Papanazi, quien quiera que sea, donde quiera que esté. Saludos, amigos. Alerta de Virgo. John Paul, tenés prohibido decir esa frase. ¿Yo qué culpa tengo que no pueda mantenerla? No es mi culpa, no soy yo el que está jugando, Alero. Porque vos le tiras la maldición. La maldición del Southcaster. Cuando John Paul dice alerta de Virgo, automáticamente lo pierde. Alerta de Virgo. Ey, yo no tengo la culpa, hizo mal el látigo. John Paul. Pucha, Paul. Y el público. Uy, qué bien. Sean ha tenido un látigo. ¿Qué le pasa a Sean? Sean ha hecho pedazos a Wolf en el Let's. Está haciendo... Mira. Está haciendo pica con Wolf. Es que ocupas tu mental 100 para poder estar esquivando todo eso. O sea, el uso del Kaioken, pero ya es tú, ya está cansado. Sí, es lo que... Fue un muy buen intenso. Fue un muy buen intento. Lecat hace el comeback y se le escapa entre los llenos la victoria. O sea, al menos... Lo intentó. O sea, Lecat no quería que ese fuera un Virgo de dos. Con dos stocks de ventaja. Al menos quedó parejo, uno a uno, técnicamente. Pero para Lecat... Qué increíble.